Sí, qué impresionante lugar, Dios, esto no tiene precio, solamente para los amantes de la naturaleza, ¡Hola, doña! ¡Wow! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Qué cosas ha hecho Dios! Con razón el salmista decía, limones, y persas, agrio, agrio, creo que son las aves. ¿Quién sería limón? Ah, ese dulce, está nuevo. ¿Ah, limón dulce? Sí. Decía que con razón dijo el salmista, grandes cosas ha hecho Dios, todas son buenas para mí. E invita a la vez a alabar al Señor por todo lo que ha hecho, por su magnificencia que se muestra en todo esto que el hombre jamás ha podido hacer ni lo hará. Esto es obra de las manos del Todopoderoso. Impresionante. Aleluya a tu nombre, Señor, gracias. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Y como siempre, ustedes saben, lo ven primero aquí en el mediodía con Jochi Hernández, explorando, explorando el país y el mundo. ¿Eh? Con ustedes, en cámara, desde su casita. Buen provecho a la gente que ya almorzó, a los que lo están haciendo ahora, a los que lo harán en los próximos minutos. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Qué belleza! Cuando estás en sitios como este, aprecia todo de la naturaleza, todo, todo. ¡Miren esto! ¡Ah! ¡A little pumpkin! ¡Esto es increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah!